Desnúdate, nadie está viéndote Ella de una captó mi atención en un 2x3 Recorrí su piel, tus ojos color miel Fueron culpables de que esto pasara No se sabe quién es quién Porque tú y yo somos iguales Parecemos alma gemela La cama somos rivales Todos los besos son de novela Ella mi territorio invade No es que lo haga en la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Porque tú y yo somos iguales Parecemos alma gemela La cama somos rivales Todos los besos son de novela Ella mi territorio invade No es que lo haga en la manera Y si hay demonios terrenales Tú eres un ángel que no vuela Baby, ¿qué pasó? ¿Quién fue el que causó? Que tapara tus lágrimas con gafas de sol Me besa cuando cierre la acción Me besa cuando cierre la acción Me besa cuando cierre la acción